Evangelio del Jueves 6 de Junio Recibe una cordial bienvenida a este espacio Un Momento con Jesús. Soy Awildi Pinales y hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje del Evangelio en el que Jesús nos revela los dos mandamientos más importantes. Acompáñame en esta meditación para entender mejor cómo podemos vivir conforme a estos mandamientos en nuestra vida diaria. Pero antes, recuerda darle me gusta y también compartir con tus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Ven a nuestros corazones, ven a nuestras mentes y ayúdanos a comprender la profundidad de tu amor y a vivir según tus santos mandamientos. Que nuestro tiempo juntos sea una oportunidad para crecer en nuestra fe, para crecer en compromiso contigo y con nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, El primero es, Escucha Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, Tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos a un escriba que se le acerca a Jesús para preguntarle cuál es el primero de los mandamientos. Y Jesús responde citando el Chema, una oración fundamental en la tradición judía. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Luego Jesús añade un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús concluye que no hay otro mandamiento más grande que estos. Lo que deja al escriba impresionado por la respuesta. Y él reafirma que amar a Dios y al prójimo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, al ver que el escriba había respondido con sabiduría, le dice, Tú no estás lejos del reino de Dios. Y este diálogo subraya la esencia de la vida cristiana, El amar a Dios con todo nuestro ser significa reconocer su soberanía en nuestras vidas, buscar su voluntad y vivir una relación íntima con Él. Este amor hacia Dios debe ser total, abarcando nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Es un amor que nos impulsa a vivir de acuerdo a sus mandamientos y a ponerlo en el centro de nuestras vidas. Aquí Dios deja explícito cómo quiere ser amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es la manera en la que Dios quiere que le amemos. Y tenemos que preguntarnos, ¿Somos capaces nosotros de amar así a Dios? ¿Estamos amando a Dios como Él quiere ser amado? Es una respuesta que cada uno de manera personal debe buscar en el interior de su corazón. El segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, es una extensión del primero. Nuestro amor por Dios se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Jesús nos llama a ver a cada persona como nuestro prójimo y actuar con compasión, con justicia y sobre todo con misericordia. Este amor también implica sacrificio, empatía y un compromiso genuino con el bienestar de los otros. Es por ello que el apóstol San Juan en una de sus cartas dice que quien dice amar a Dios y rechazar y odiar a su hermano es un mentiroso. La respuesta de Jesús también desafía a evaluar nuestras prioridades más allá de los ritos religiosos y de las acciones externas que muchas veces ofrecemos. Lo que realmente importa es el amor que mostramos en nuestras vidas diarias. Es un llamado a vivir una fe auténtica donde nuestras creencias se reflejan en nuestras acciones y también en nuestras relaciones. Amado Jesús Te damos gracias por recordarnos los dos mandamientos más importantes. Ayúdanos a amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos Señor a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Danos esa gracia Señor Danos la gracia de vivir estos mandamientos en cada momento de nuestras vidas y que nuestro amor por Ti se refleje en nuestro amor y servicio hacia los demás. Que Tu Espíritu Santo Señor nos guíe nos ilumine nos fortalezca en este propósito. Te lo pedimos a Ti que estás sentado a la derecha de Dios Padre y que has venido a morir y a resucitar por nosotros. Amén. Pues bien llegamos al final de la reflexión del día de hoy. Agradecerte una vez más por tu compañía pues la idea de un momento con Jesús es dar a conocer al Jesús de siempre. Y a través de estas reflexiones empezar nuestro día en oración en meditación en reflexión con la palabra de Dios. Espero que esta reflexión de este día te inspire a vivir con amor y dedicación hacia Dios y también hacia tu prójimo. Recuerda compartir recuerda regalarnos ese me gusta que nos ayuda a que el algoritmo pues continúes recomendando estas reflexiones a más personas y así la palabra de Dios llegará a ellos. Que el Señor te bendiga y te guíe hasta nuestro próximo momento con Jesús y que la paz de Jesús esté contigo en cada paso que des este día. bendiciones. Bendiciones.